La guerra supuso la caída del conde de Oranda y también la llegada al poder de Manuel Godoy. Godoy, un antiguo guardia de corpos destinado en palacio, acribió rápidamente al trono gracias a la influencia que ejercía sobre la reina María Luisa. En ambientes cortesanos incluso se barajaba la posibilidad de que fueran amantes, aunque lo cierto es que la predilección de María Luisa por Godoy era menos física de lo que pretendían precisamente esas habladurías. En pocos años pasó de ser un simple hidalgo a convertirse en duque de Alcudia y sueca, y a ser también nombrado capitán general. Si en el reino de Carlos IV hay un protagonista, un foco de atención historiográfica, incluso digamos en un cierto conocimiento de divulgación histórica, es sin duda la figura de Godoy. Godoy que es el favorito, que es una especie de valido, que tiene también puestos institucionales y que, de alguna manera, gobierna la España de Carlos IV. ¿Por qué es tan importante Godoy? Porque Carlos IV y María Luisa, digamos, tienen o de alguna manera se ven perjudicados por esta privanza de Godoy. Y de mano de Godoy, algo que es una novedad, es decir, la deslegitimación de la monarquía se extiende por la España de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y se extiende en un momento especialmente peligroso porque todavía están muy vivos los ecos de la Revolución Francesa. Fue Godoy tan arbitrario, tan déspota, digamos, tan corrupto como le presenta la historiografía tradicional. Hay que entender que desde la guerra de la independencia a Godoy se le destacaron todas las culpas de la crisis del antiguo régimen. Bueno, incluso en estos días hay una cierta corriente que tiende a reivindicarlo relativamente en la medida que Godoy promueve medidas ilustradas, medidas de apoyo a la educación, en que incluso se quita leyenda de sus famosas relaciones con la reina María Luisa. Hay que entender que todas las reinas desde el momento tienen muy mala fama, eso no es una casualidad, es algo que tiene mucho que ver con el tiempo histórico, pero indudablemente Godoy fue un hombre que se preocupó demasiado por enriquecerse a sí mismo, que forzó los procedimientos del Estado y que siempre tuvo una ilegitimidad de origen. Y en este sentido, pues al verse en dificultades, sobre todo a partir de 1801, 1804, pues no supo jugar con el personaje más importante de la Europa de su tiempo, que era Napoleón. Es decir, a Godoy de alguna manera le desbordaron las circunstancias y sus relaciones equívocas, poco claras, con un personaje pues muy inteligente y evidentemente también con muy pocos escrúpulos, como era Napoleón, que le hicieron llevar todas las de perder. Adiós. 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 Adiós.